La fuga explotó y ya no hubo reacción de la fuga, pero fue muy fuerte y yo poco me vio caer de rodillas y por un árbol que me cubrí porque estaban cayendo las cosas, los pedazos, nada que me diga. Por el Amazon, todo se hizo feo, que podemos hacer las esperachupos, a donde juegan todos corriendo, no todos salimos. ¿A que no hubo un olor? No, nada, o sea que ni el olor te llegó, quería salir nada más. ¿Cuántas personas están trabajando en el CITER en el momento de la función? Varios, varios, yo estaba con mi compañero, eran unos como 10 y unos salieron, unos están allá, pero... ¿A otros no salieron? Todos, no, señorita, ni menos de qué lado donde fue también la fuga. ¿Como cuantos quedarían allá? ¿Unos 50? Un día, ya. ¿Qué les dijeron? ¿Más de 100? ¿Qué les dijeron? ¿Más de 100? Por ahí así, como unos 100 más o menos. Estaba toda esa parte rodeada, todo el mundo estaba trabajando, pero esperamos que más se hubieran salido todos. ¿Cómo se llama la planta, el lugar donde...? Es el quemador. ¿El quemador? ¿Complejo? Dos pajaritos. ¿Pajaritos? Sí, pajaritos. ¿Qué tipo de sustancias? Sí, es el quemador. ¿Qué tipo de sustancias manejan ahí? Tierra, dos, tres. Tierra, dos, tres. Perdón. ¿Qué tipo de sustancias? Es diclobretano, gas, nitrógeno, sosa, todo tipo de producto pesado. Todo está ahí. ¿Logró haber lesionado usted? ¿Fue cuestión de segundos? Sí, la verdad no, porque cuando me cayó el abrazo de la fuga, yo caí de rodilla y por un árbol que me cubrí, que estaba la bodega y se hizo pedazo de todo, se cayó en los pedazos. Y yo agarré, por más que vi que al día mal alumbre, salí corriendo. Salí corriendo y todo el mundo de plano, pues ya no le quedaba que cosa más que hacer. ¿Por qué está la espera de su hermano? Sí, estoy esperando a mi hermano, pero como pasan muchas ambulancias, espero que no haya una de ellas. ¿Cómo se llama usted? Roberto Carlos Chávez Fuentes. ¿Su hermano? Mi hermano Juan Manuel Chávez Fuentes, ya mi hermano. ¿Qué función tenía usted dentro de la planta? La ayudante estaba ahorita ahí. ¿Su hermano también? Mi hermano es eléctrico, estaba eléctrico él, pero espero que esté bien, porque la verdad no sé nada de él todavía. ¿Qué fue lo que escucharon?